Por estas horas Barcelona vive un momento trágico, hubo un atentado terrorista con un auto que embistió cerca de la Rampla de Cataluña a muchas personas, turistas por supuesto, y catalanes. Además inclusive se habla también de la utilización de armas de fuego. Bueno, un momento complicado, pero en el plano deportivo Barcelona también la está pasando mal. Y esta carita de Leo Messi, no estamos acostumbrados a ver esta cara de Leo, sobre todo con la camiseta del Barcelona, también habla de un momento singular. Para Messi y para el Barcelona, porque hasta hace algunos días atrás teníamos la información de que Messi había renovado su contrato hasta el año 2021, que se había cambiado su cláusula de rescisión. Suena extraño, pero que era tan solo de 250 millones de dólares. Digo tan solo porque la de Neymar era de 220, estamos hablando del mejor jugador del siglo, estamos hablando del mejor jugador del mundo como es Leo Messi. Bueno, concretamente uno de los hombres importantes de la dirigencia del Barcelona, Jordi Mestre, se encargó de aclarar que ese contrato se acordó de palabra, pero que nunca ha sido firmado. Es decir, que Messi aún no ha firmado su renovación contractual con el Barcelona. Y esto inevitablemente sugiere la posibilidad de que Messi no continúa en el Barcelona. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa si Messi se cansa de este momento y se va? ¿Es una posibilidad concreta, es una posibilidad latente o es solamente un juego a partir de saber que el contrato no fue firmado y que la cláusula de rescisión no parece ser tan alta con estos números que se vienen barajando en el mercado de pases del fútbol europeo? ¿Es una posibilidad que Messi se vaya? Y en algún punto sí lo es, más allá de que por supuesto no es una posibilidad tangible ni que nadie haya hablado de la posibilidad de que Leo se vaya, de que deje el Barcelona. A mí, por lo que uno conoce a Messi, lo primero que me surge pensar es que no parece algo muy concreto que se vaya y que creo que él debe tener ganas también de una especie de revancha, de demostrar junto con su gran amigo Luis Suárez, que pueden inclusive llevar el Barcelona a lo más alto de Europa sin la necesidad de contar con Neymar. No sé si es una guerra de egos, pero conociendo a Messi, el desafío de demostrar que se puede inclusive sin Neymar debe ser algo que lo mantiene todavía con la gana de permanecer en Barcelona. Pero todo lo que pasa alrededor de Barcelona, un cuerpo técnico que no parece ser tal vez el más afín, una dirigencia que no renueva el plantel de la manera en la que lo tendría que renovar, no han llegado grandes contrataciones y el Barcelona ya se veía en el semestre pasado que no estaba a la altura de los grandes, grandes de Europa en este momento, en lo futbolístico. Está claro que Barcelona lo es en lo institucional, pero en lo futbolístico parece estar un escalón abajo. Y la pregunta que surge es, Coutinho, Paulinho, en algún caso se habla también de Dembélé, ¿son la solución que necesita el Barcelona? ¿Serán acaso los nombres que puedan llegar a cambiar de la ecuación a Messi a la hora de pensar en la competitividad más alta, en estar como estuvo Messi en todos estos años peleando por lo mejor? No parece ser este Barcelona un Barcelona preparado para pelear en lo más alto. Parece ser un Barcelona de transición. Y la pregunta que surge aquí es, Messi, ¿tendrá ganas de bancarse un año de transición? ¿Mirando cómo Cristiano sigue acumulando balones de oro? ¿O acaso si aparece una oferta de un equipo que en este momento le dé más garantías o más posibilidades de pelear arriba, se termina el romance? Imposible saberlo. Pero sí, la noticia es que el contrato no está firmado y que la cláusula de rescisión parece mucho más accesible de lo que cualquiera podía imaginar unos meses atrás. Después de la pausa, Luis Suárez. Hablamos de Luis Suárez Martínez.